¡Feliz día, Pablo! Me dio una pregunta para él. ¿Vocí a Dios, abuela? ¿Vocí a Dios ahora aquí? Está en el 11 de junio de 2015. Y para él, el título de nuestra devotional es El corazón puro lo mira a Dios. Ahora vamos a empezar con la palabra de oración. ¿Vocí a Dios, abuela? ¿Vocí a Dios, abuela? ¿Vocí a Dios, abuela? ¿Vocí a Dios, abuela? ¡Buenos vamos a empezar con nosotros! Es un que tiene más limpio y corazón puro, que no alza su alma en la vanidad y que no augura con el engaño. Es decir, le recibe un bendición por el Señor y justicia por el Dios de su salvación. La bienaventura es el camino con Cristo a abrir para que haya acceso al reino del cielo. Y también nos daña y ocho hay que apuntar que el escriba y el fariseo y bloquear el reino del cielo para otro. Y la bienaventura es el exaltar la bondad y la misericordia para que tengan necesidad. Y hay que condenar el líder de nuestro pueblo para la manera que nos trata la vida y la luz de la justicia, compasión y fe. Jesús te llama es un humilde, es así donan de paz y es un perseguido, bendición, mientras que el acusador es el fariseo y es el escriba de estar perseguido y matado. La bienaventura es el tocando de corazón puro, también tiene su contraste con el ayano. La pureza en la cual Jesús te refiere, no es la idea imposible de un corazón libre de picar, no es simple para que te limpie fuera de la pasión. Es la integridad de un corazón sincero, fiel servidor de Dios, y es el corazón de la persona que lo suba en el lugar santo de Dios. La palabra de Dios te avisa nos de en el buque de Salmo, capítulo 24, versículo 4, es un cutimán limpio y corazón puro, que no haza su alma en la vanidad y que no haura con el engaño. Es precisamente el contrato de la falsedad hipócrita de el fariseo y escribano. La palabra de Dios te avisa nos de en el buque de Mateo, capítulo 23, versículo 25. Para sobre la boca limpia y parte para la copa y de tallo, pero también hay gente de ladrones y de la pasión descontrolada. Jesús le dice que es aquí en el buque de Dios. Con el buque de Dios te avisa, en el buque de Dios. Me damos otra promesa en el día de la bienaventura, ¿no? Y bendición a Él, que le agradezco a lograr aquí y a ver, y completo, tener en la eternidad. La autora, señora Elena Haywhite, te asegurará a nos de ahora que nos está escondiendo en Cristo para nos contemplar el amor de Dios, para medio de la fe que nos contemplar aquí y ahora de nuestra experiencia diaria, nos discernir su bondad y compasión en la manifestación de su providencia. Es tan de corazón puro, da viva manera que os cuida tem presencia de Dios en esta durante el tiempo que esta partida en el mundo aquí. Y también nos lo mirele cara a cara de un futuro, mes cuosco a Dama, a Asi, tiempo que esta batacana y papia con Dios, de Eden. Mi querida dama y mi querido caballero, Awe, pide Dios para limpiar su corazón, de enlle de un poder que puede transformar su vida, haga nuestra reza. Tata de amor, nos que miramos gloria, nos que miramos cara a cara, ahora va a manifestar nuestra vida. Pese, Señor, nos quepa para limpiar nuestro corazón, así es puro, sin mancha, para que nos viva tenga presencia de nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Un doce día pavo y no lúbida, es tan de corazón puro, lo mira Dios. Te amayan con Dios el poder. Matutina 2015, a tu dama y caballero, pero, pero, den un Dios, den cielo, den ebos di, náyeralín, felicia.